¿Ustedes han hecho todo un esfuerzo humano por tener presentaciones artísticas y justamente dentro del balneario de la provincia del Guayas, playas? Sí, nosotros tenemos como objetivo sacar en realce nuestro cantón, el único balneario de la provincia del Guayas y nuestra aspiración que sea el mejor balneario del Pacífico Sur. De por esa manera estamos haciendo lo más objetivo y eficientes con los recursos para invertir en este tipo de eventos que va a mover y dinamizar la economía de nuestro hermoso cantón en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de lo que aspiramos de que playas sean nuevamente ese punto atractivo de que los cantones cercanos como el de Guayaquil tengan el primer objetivo de visitar playas. ¿Cuántos visitantes esperan a que estén los turistas celebrando el nuevo año allá en playas? Nosotros tenemos una meta de que podamos abarcar unas 200.000 personas de las 500.000 que se planifica salgan del terminal y del sector de aquí de la provincia. O sea, esperamos que 200.000 personas nos visiten. ¿El comercio se activará también, por supuesto, la gastronomía? Sí, nosotros hemos intervenido con los servidores turísticos dándole capacitaciones justamente para que el servicio sea más acorde y adecuado a la expectativa de nuestros visitantes, los turistas. Feliz año nuevo para todas las personas que se encuentren en audiencia e invitarlos a que visiten playas, con el mejor clima del mundo. Feliz año nuevo a todos nuestros hermanos ecuatorianos. Ya saben que playa es la mejor opción en lo que respecta al turismo. La gente está dispuesta y siempre con la atención y la característica de una buena atención brindada por cada uno de nuestros conciudadanos en playa. Saludos. Bueno, alcalde, justamente este 31 de diciembre lo voy a cerrar con broche de oro, salsa, artistas invitados. Y todos están esperando que esta oportunidad, el balneario, playas, llegue con mayor fuerza de visitantes a recibir el nuevo año 2020. Así es mi estimado periodista. Un saludo para la prensa de la ciudad de Guayaquil, la que, como yo reconozco, ha sido nuestro aliado estratégico para promulgar las acciones positivas del Cantón Playa. Este 31 de diciembre vamos a cerrar positivamente este año exitoso del 2019 y seguro vamos a recibir el 1 de enero del 2020 para que sea de prosperidad, prosperidad para nuestro Cantón y, por sobre todo, a todos quienes nos visiten. Así que están ustedes invitados a recibir el año venidero desde el mejor clima del mundo, donde existe la más rica gastronomía del país y, por sobre todo, hay 40 kilómetros de perfil costero para recorrer. Ahora, hay artistas invitados como Jerry Rivera, que lo hemos visto hoy acá en Rueda de Prensa en Guayaquil. ¿Y usted qué nos puede decir al respecto de otros artistas que estarán también celebrando lo grande con juegos pirotécnicos en el malecón de playas, justamente con la gente de playas y la gente de Guayaquil y otros cantones que van a visitar, hermanos ecuatorianos que quieren estar cerca del balneario? Así es, para nosotros es una inversión, una inversión traer artistas del ámbito internacional para que ellos puedan ayudarnos a potenciar al playa 100% turístico, a lo que nosotros aspiramos y queremos. Así que, todos invitados, tenemos la mejor playa del país, tenemos la más rica gastronomía del país y ahora también tendremos a los mejores artistas internacionales del mundo. Bueno, alcalde, justamente cierran el año y invitar a la ciudadanía, invitar a la ciudadanía y, por supuesto, también desearles éxitos en este 2020. Así es, mire, General Villamil está a escasos 45 minutos del puerto principal, es decir, hay más tiempo para disfrutar de la rica gastronomía, de las lindas caídas de solas. Así que, todos ustedes invitados, desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes. Entonces, seguro el 2020 será el inicio de esas nueve etapas que está esperando usted, hermano ecuatoriano. Pero seguro algunos van a concretar en el 2020 todo ese accionar positivo que lo planificaron en años anteriores. Por lo demás, los invito al mejor del clima del mundo, a playas, a General Villamil.